Sí, bueno, venimos trabajando desde lo que es el Comité Distrital y todo Rotary, no solamente de Maldonado, sino de todo Uruguay, en lo que es salud mental. Y bueno, convocamos a la doctora Sanz y al doctor Etlin para hablar de educación emocional y una ley que ya está en proyecto, o sea que queremos que se llegue a ley, ¿no? Pero bueno, ya llegó al Parlamento. Bueno, venimos trabajando desde hace ya tres años, desde que se formó nuestro Club Isla Gorriti, y bueno, trabajando desde las emociones, también lo que es prevención de suicidio, y bueno, hace dos años invitamos a un grupo de especialistas en prevención de suicidio de San Pablo. Bueno, vinieron, hicimos una conferencia en el Enjoy, bueno, para hacer un curso en cómo prevenir de una forma humanizada, ¿no? Llegar, que también tiene mucho que ver con lo que hoy se trató, que es educación emocional. Bueno, hoy se trató de las emociones, de cómo interactuar en el día a día, desde una mirada, desde una caricia, un hablar, y bueno, de poder ser empáticos, ¿no? En el día a día, más que nada. Para el que lo esté mirando, eso, estar atentos, estar atentos, hablar desde el corazón y volcarnos con nuestras emociones y no tener miedo a ser uno mismo. ¡Gracias!